martes 4 de febrero a partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de carnero de dal y caribú dos trofeos legendarios en esta nueva aventura internacional regresamos a las exigentes montañas del yucón con una nueva entrega de la serie caza salvaje en lugares extremos en estos cazaderos canadienses continuaremos donde los dejamos la última vez y es que volvemos a poner el visor en el carnero de dal y el caribú dos legendarios trofeos que nos harán sudar de lo lindo conseguiremos hacernos con estos sensacionales ejemplares lo averiguaréis aquí en cazavisión y y